Qué alegría, Miguel, ¿no? Es una emoción muy grande, pero bueno, ¿qué va a hacer? Vimos el abrazo que te pegaste con tu hermano y tu hijo ahí. Claro, como nosotros siempre somos, qué sé yo. Carrerino de corazón. Venimos a la carrera y bueno, ¿qué va a hacer? A Chavo le faltaba un pulmotor cuando pegó el salto y se tiró. Yo no sé, falta, yo iba ahí. Sí, ¿no? Bien, bien. ¿Cómo la ven a la carrera? No, yo la veo bastante bien. ¿Y vos, Chavo? Sin palabras. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, felicitaciones. Gracias. Y enseguida.